Hace, hace tarde, creo que debo irme. Brian, es nuestra sexta cita. Empiezo a sentir que no te gusto o algo por el estilo. No, eso no es verdad, me gustas muchísimo. ¿Y? ¿Por qué no hemos hecho algo todavía? Yo, yo, bueno, a veces tomar las cosas con calma es mejor. Pregúntale a un perezoso. Oye, ¿a veces tomarse las cosas con calma es mejor? Sí. ¡Suscríbete al canal!